Simplemente ratificar ya el anuncio, hemos desentrabado gestión de hace muchos años atrás. Tiene que ver con voluntades, pero en este caso para la urbe alteña ha habido solamente voluntad de parte de la alcaldía municipal. Y lo digo de manera clara y abierta, tenemos infinidad de cantidad de solicitudes de reunión al expresidente, a ex ministros, para poder llegar a concretizar proyectos que son demanda de nuestra ciudad, que no son favores, sino son inclusive obligaciones, en muchos casos por la necesidad, porque son temas de proyectos de agua, del cantarillado, y básicamente una necesidad de apoyo hacia una ciudad que le ha marcado la historia a Bolivia. Y eso tiene que ver con proyectos de infraestructura. Valoro muchísimo esta mañana porque hemos tenido quizá mi persona por primera vez y a punto de cumplir cinco años de gestión a todo un equipo de ministros atendiendo temas del alto, dándole respuesta y dándole conclusión a muchos de estos trámites que hemos venido exigiendo y pidiendo durante mucho tiempo. Vamos a hacer una lista de todos estos temas. Hemos quedado, la verdad, nosotros bastante limitados con que la Presidenta esté solamente un día en la Ciudad del Alto. Entendemos que su equipo va a mirar varias alternativas para que en la agenda del mes de marzo ella esté en la Ciudad del Alto en varias actividades.